Música Hey, buenas a todos chicos, estamos aquí con otro video para el canal Estamos en una edad de DEPRIJ Hace tiempecitos que no lo trae al canal Chicos, y bueno, vamos a ver Que tan nos sale por aquí A ver, me acaba de De hacer la liada madre Pero pirata Pero pirata Pero bueno, pirata ¿Qué te pasa, bro? ¿Estás bien? ¿Estás bien, porfa? Dime, dime que estás bien Me cago en tu Esto me pasa por estar diciendo ¿Estás bien, pirata? ¿Estás bien? Claro, claro, o sea El vato está bien, o sea Lo que pasa es que me la está liando Él mismo, y ahí sí, es como decir Que, 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 que Ay, la puta madre que me parió Pero pirata Yo no sé qué estoy haciendo con mi vida Ya está, o sea Apenas empiezo Me estoy enojando Los vatos juegan súper bien Y aquí No es que yo pueda hacer Gran cosa A ver, mira, mira, mira Es que Este mismo es el problema Este Eh A ver A ver qué pedo A ver qué pedo contigo A ver A ver Es que míralo Es que míralo Todavía se la hace bien O sea, todavía Todavía Va súper bien Come Come porque necesitas comer ¿Vale? Come porque necesitas comer No, 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 no Fuera Fuera, fuera, fuera A ver A ver qué pedo aquí contigo Fuera Fuera La madre que me parió Mira Mira lo que soy de Tonto, tonto Pero tontísimo Tontísimo además Eh Vale Que pirata los distraiga un poquito Claro Pirata los va a distraer mañana Es que no se puede Hermano Es que no se puede Mira Primero tenemos que romper este bloque Porque nos está jodiendo Segundo Saltamos Lanzamos la flecha No le damos a ninguno Y aquí si le damos a los dos Dime que los he matado por lo menos No Nos van a hacer el 5-0 Eh Hombre Vaya lagazo Hombre Vaya lagazo Pues 4-1 4-1 hermano A ver A ver qué pedo aquí A ver qué pedo aquí A ver qué pedo aquí Es que no Es que no Es que no Fuera 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 No primo No No Venga 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 A ver Ahí estamos Vale Ok Perfectísimo Los vatos nos están esperando, así que lo están haciendo Biencísimo Y a ver, a ver, a ver Venga Y son dos, y son dos Quiero que son los dos Por si acaso diga, se fue uno, no, 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 no Vamos que esto de aquí nosotros Lo remontamos Como, como que, como que, como que, como que Como que, hermano No, 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 no lo vas a matar a él Y a mí también No, ya te digo, yo aquí que no Vale Tal vez él sí me mate a mí Pero no, vas a entrar porque yo te lo digo a ti que no Yo a ti te digo que no Tal cual, ya está Perfecto, acabo de salvar una que flipas A ver A ver, necesito, bien ahí, pirata Eh, ¿cuánto vamos? No tengo ni idea Ah, vale, cuatro, tres, cuatro, tres Espérate que remontamos Espérate que remontamos Espérate que remontamos aquí Espérate que aquí, aquí, aquí Me la marco y remonto Aquí me la marco y remonto Ah, bueno No me la marco ni remonto Y bueno chicos Estamos aquí en la siguiente partida Y vamos a ver que tal nos sale esta partida Aquí vamos a ponerle a ganar esta A que no me deja poner antes de iniciar una party O sea, antes de que inicie una party Pero bueno Pero bueno el primo Pero bueno A ver No, 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 no Aquí, aquí, aquí Ya te digo yo a ti que no Ya te digo yo a ti Que no Ya te digo yo a ti Que no La verdad es que no Vale Por lo menos eso de ahí Ha sido clave Ha sido clave pero clave Clave, 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 clave Clave Uy, uy, uy Vaya lagazo Vaya lagazo Tú has visto lagazo Que acaba de meter Y esto es algo un poquito Anormal Los lags De 5px Uff 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 Venga Hasta luego hermano O sea Tú me has matado Yo a ti también Yo a ti también Venga Uno menos Ala, ala Pues nos vemos Pues nos vemos Por ahí Ya me avisas tú Si eso Y otra cosa más También Vale Venga Adentro Pero yo también Había entrado Así que genial Así que Simplemente Genial Eh Bueno Mira Pégame Pégame todo lo que quieres Amigo Ya te digo yo a ti que no Ya te digo yo a ti que no Ya te digo yo a ti que no Eh Por favor Tira para atrás Un ratito Vale Ok Perfecto Vale Ok Perfectísimo Lanzamos la flecha Le damos No Ala Uff Que hace Para afuera Para afuera la flecha Vale Perfecto A ver ahí 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 No 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 Es que me bugeo Es que me bugeo con los propios bloques De Por aquí De por aquí Venga Va Entro Las partidas están intensas Para lo manco que somos Las partidas están intensas Hermano Me bugeo con mis propios bloques Tres Uy va Uy va Uy va Uy va Fuera 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 No 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 Tranqui 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 Que entro Tres Uno Vamos Vamos ahí Y es que va Así vamos Súper genial Ya te lo digo yo a ti Que así Pues vamos de perla Mira 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 A la madre A la madre No pasa nada pirata Aquí está Gober el salvador Venga 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 Si creías que me vas a hacer esa Mañana 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 Y Ala Me la he hecho Me la he jugado Hay que admitir bastante Que Que de jugar Me la Si que me la jugué Y bastante Por lo menos Por lo menos Sé que bastante Mira Mira Este flechazo Que te acabo de dar Mi compi Ha sido Clavísimo Para yo Perfecto Pirata A ver Anda Yo defiendo Vamos Último punto tuyo Yo defiendo Tranqui Tranqui Correle 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 Pirata Correle Correle No eh Tranqui Hermano Tranqui 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 Mira Sobre Por eso Pues victoria Victoria Pirata Bueno chicos Hasta aquí el video de hoy Espero les haya gustado muchísimo La verdad Suscribiros al canal Si no lo están Compartiendo con todos Sus amigos Y nos vemos en la próxima Adiós Para que pirata se despida Ya saben que No puedo llamada Piratita ¿Por qué no puedes llamada? A ver Despídete bro Despídete Madre Madre Me cago en tu vida Pirata Bye Ahí está Adiós chicos Adiós Adiós adas Adiós Stressed out.